Pero vamos a ir con Manu Olivari que está con el presidente de Boca, Daniel Angelisi, que busca su reelección y además tiene dos elecciones para él un poquito menos importantes que la propia. La Nacional con Mauricio Macri y la de la AFA con Tinelli y Luis Segura. Bienvenido Manu a Puro Concepto, ¿cómo te va? Hola Juan, ¿cómo le va? ¿Cómo andan muchachos? Bueno, tenés dos meses a Puro Elección. Sí, pero no comparto con él, para mí todas las elecciones son importantes. Pensé que la de Boca como te incluía como protagonista la ponías un poco más arriba, pero está bien, acepto la corrección. No, 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 estamos tranquilos. Sí nos interesa mucho la elección de este domingo como argentino, tengo hijos, tengo familia, me desarrollé en este país, fui a lo mejor de lo que le fue bien en la vida, soy un agradecido, pero sí que me preocupa la situación de nuestro país, porque quiero que mis hijos estén acá, se desarrollen acá igual que yo. También me preocupa y me ocupa la elección de AFA, pero no quién es presidente, porque eso para mí no es lo importante. Es trabajar sobre cuáles son los puntos que tenemos coincidencias y cuáles son los que tenemos disidencias. Entonces, escribir lo que tenemos coincidencia en un papel y trabajar rápidamente en noviembre sobre lo que tenemos disidencia. Nosotros, al menos en mi caso, no tengo enemigos en el otro lado, son todos dirigentes, son todos colegas de presidentes de clubes, y tenemos que trabajar para buscar el consenso, por lo menos la responsabilidad que tiene Boca, la que tiene River, de trabajar para poder por escrito qué es lo que el fútbol argentino necesita, que terminemos el 3 de diciembre con una gran lista de consenso, con una lista de unidad, cada uno los espacios, y después, seguramente, en la legítima ambición que tiene Marcelo como Luis, estará el frente conduciendo este proceso, aquel que más consenso tenga dentro de los dirigentes. Pero hoy, lo importante es el equipo de trabajo, porque el presidente va a conducir los días martes el comité ejecutivo, después tiene que haber una mesa de trabajo donde tienen que estar representados, seguramente va a estar River y Boca, seguramente va a estar otro club grande, va a estar un club chico, tiene que estar un club del ascenso, tiene que estar un club de la Liga del Interior, tienen que estar todos representados en una mesa de trabajo para poder llevar las propuestas al comité ejecutivo. Y la única manera de ayudar a cualquiera que llegue a la presidencia, lo primero que hay que hacer es ser un dirigente responsable, manejar bien el presupuesto de cada club. La excepción tiene que ser, si uno tiene problema ir a la asociación del fútbol, a que le den un adelanto de dinero. Pero no puede ser lo cotidiano, no puede ser lo habitual. Bueno, en eso es la responsabilidad también de todos los presidentes, y sobre todo de un equipo de trabajo. Me parece que el gran secreto para los próximos 4 años del fútbol y el equipo de trabajo que se comprometa a ponerle horas dentro de la AFA, a modernizar, a profesional la AFA, a ver cuál es la relación que va a tener la asociación del fútbol con el próximo gobierno. Yo no comparto, y si vuelve a pasar, yo es de lo que me voy a retirar, no comparto más que venga el gobierno, porque nosotros vendimos los derechos de imágenes de los clubes. No vendimos los clubes para que venga el gobierno a decir, este es el vicepresidente, este es el tesorero, este tiene que ir a este lugar. El torneo se juega sí o sí de febrero a diciembre, donde vamos en contramano del mundo, donde los partidos hay que jugar 21 y 30, porque hay que competir con un... No, eso se tiene que terminar. Tenemos que ser serios. Y en esa seriedad, también tenemos que ir a buscar al Congreso de la Nación, porque la cultura de los argentinos pasa también por el fútbol. Una ley que nos permita, para un fin específico, miles de millones, para empezar a reformar los estadios, modernizarlos y darle seguridad. Y al mismo tiempo trabajar, porque si no todo ese esfuerzo económico, trabajar también para erradicar los violentos. Pero hoy las canchas donde estamos jugando son muy malas. Sí, falta confort, falta seguridad, lo que los ingleses llaman safety y security. Vamos por un montón de lados. Primero, programáticamente, y me puedo equivocar, y ahí estás para corregirme, yo te veo más cerca de Tinelli que de Segura, pero personalmente, como Tinelli está identificado con San Lorenzo, vos has dicho que Boca va a votar a Segura. ¿Influye la elección tuya, la de los socios de Boca, que ven a Tinelli como un antivoca por las cargadas a Larry de Clay, o un montón de cosas que ha dicho Marcelo en su momento? Yo a Marcelo lo conozco hace mucho tiempo. Me llevo bien en lo personal con él. Es un gran dirigente. Pero yo se lo expliqué a él y se lo digo a todos. Nosotros fuimos una gestión que con aciertos y errores, lo central nuestro fue escuchar la opinión del socio. Entonces yo sé lo que piensa el socio de Boca. No creo equivocarme porque me lo dicen en las calles, me lo dicen en las reuniones. Y el socio de Boca, el hincha de Boca, no quiere que un equipo grande como San Lorenzo esté al frente de la AFA. Más allá del nombre de Marcelo, que es un gran dirigente. Pero como estoy convencido que tampoco es tan importante quién es el presidente, sino qué va a ser el equipo de trabajo y cuál va a ser la propuesta y el compromiso que asumamos para trabajar. Es que lo dije públicamente, Boca va a apoyar para que en este proceso, estos cuatro años, porque a Gabriel le tocó agarrar algo complicado, algo que todavía los clubes no nos acostumbramos a ir a la AFA y nos sacamos la camiseta. Cada uno va, discute el horario, discute a ver si le tocó este árbitro, va el otro día, discute otra. O sea, dame cheques, no puedo pagar los sueldos. O sea, falta todavía un aprendizaje después de 35 años, que es el periodo completo que nos toca los próximos cuatro años. Tenemos claro que así la AFA no puede continuar. Pero esto lo sabe Marcelo y lo sabe Luis. Lo sabe River, lo sabe Boca, lo sabe Racing, lo sabe Independiente. O sea, lo sabe Huracán, lo sabe San Lorenzo. Todos sabemos que esto así no puede seguir. Pero fue lo que trabaja y la responsabilidad de los clubes grandes es trabajar en eso. Hay una parte de tu ciclo como presidente de Boca que fue lineal, saneamiento económico, financiero, obra de infraestructura, el laboratorio de Gatorade. Lo he visto y realmente es impresionante. Y ahí hay coherencia. Hay otra en la parte deportiva en la que veo más zigzag. O sea, en tu proyecto inicial, quizá no figuraba a Falcioni como entrenador, Falcioni se da el campeón invicto, vos ganás las elecciones, le renomás el contrato. Estaba Riquelme, Riquelme renuncia después de la final con Corinthians. Llega ese video de la despedida de Schiavi, habla a Bianchi, la gente se vuelve loca, la bombonera habló, dijiste vos, no le renovaste a Falcioni, aparece Bianchi. Riquelme también regresa diciendo, bueno, voy a sufrir con los dos. De golpe convivís con Bianchi y con Riquelme, que si uno revisa tu actuación como tercero en 2010, vos no querías renovarle un contrato por cuatro años. Tampoco Bianchi era el entrenador que en 2011 vos proponías en la plataforma. Y recién a mediados de 2014, cuando Riquelme se va a argentinos y Bianchi es despedido por los malos resultados, ahí recién tenés tu proyecto. ¿Crees que a la cuestión estrictamente deportiva le faltó la coherencia y el éxito que ha tenido tu gestión en otros asuntos económicos, financieros, societarios también, si querés? No sé si la coherencia, porque para mí ser coherente es, lo digo siempre, no creerme en el dueño de la verdad. Yo soy un socio más. Hoy tengo la responsabilidad y el honor, ¿no?, de ser el presidente del club. Pero no puedo ser un autista. Tampoco puedo gobernar por todo lo que pide el hincha, porque el hincha a lo mejor no tiene el conocimiento fino del día a día del club. Pero tampoco me puedo encerrar en cuatro paredes y créeme el dueño de la verdad. Con lo cual fuimos a una gestión que escuchamos la opinión de los socios y después actuamos en consecuencia. En todas las encuestas, cada vez que yo estaba en campaña en el 2011 y una vez por año hacemos una encuesta de gestión y preguntamos distintos temas, siempre Carlos Bianchi estaba en las prioridades del hincha de Boca, el sueño de que volviera a dirigir. Se expresó en el partido de la despedida.